Mi nombre es Rolando Rodríguez Lobaina, soy el coordinador general de la Alianza Democrática Oriental y director de una productora de audiovisuales denominada Palenque Visión. Llevo 19 años dentro de Cuba luchando por los derechos civiles y políticos de mi pueblo. En esos 19 años he ido a la cárcel, he sido víctima de cuatro actos de repudio y arrestado innumerables veces. Hemos defendido en otro contexto el trabajo con los jóvenes y los universitarios para reclamar la autonomía universitaria en Cuba y también hemos exigido la reinstauración de otras universidades como la Universidad Católica Santo Tomás de Villanueva, universidades que el régimen ha controlado y ha usurpado para poder monopolizar y adoctrinar la mentalidad de los hijos del pueblo de Cuba. Cuba está viviendo un momento muy complejo y es importante denunciar la maniobra del régimen para poder afianzarse en el poder en los venideros años. Máxime con este nuevo contexto de las relaciones con los Estados Unidos. El pueblo cubano necesita más espacios porque no tiene derecho a manifestarse abiertamente en las calles. Si te manifiestas en las calles, pues te reprimen y puedes ser encarcelado. Tampoco nos permiten reunirnos o asociarnos legalmente. Por tanto, le exigimos al régimen cubano que nos dé el derecho que tienen todos los cubanos de poder elegir libremente el destino de nuestra nación para que no hayan más perseguidos, para que no hayan más vigilados, para que no hayan más deportados, para que no tantos jóvenes no tengan que huir y escapar del país por la política traconiana y letal del régimen contra su pueblo. Gracias por ver el video.